A ver, es que no me puedo creer En el video ese de Guitar Publicé un comentario En broma, obviamente Y que tiene estos niveles que no tengan Ni siquiera con un signo de pregunta Y la gente empieza a insultarme En broma, ¿no? Y de repente Ice Blaster Daría igual si aparece el tuyo No, obviamente En broma Y yo en plan Diciendo que los denunciaba todos Una broma de Google Play toda la vida Básicamente En aquí, gracias, está todo bien Y resulta que vengo Al video de Water Busco el comentario Ice Blaster En un video de Guitar se puso arrogante Diciendo que sus niveles son los mejores Que por qué no lo subes en sus videos Etcétera, digamos que es un poco Buenaso Hasta me denunció a mí Por decirle que Que más da Al parecer obtuvo hate Es normal cuando haces ese tipo de cosas Y pues así acabó Exploit Le hizo morder el polvo Voy a volver Al puto video Voy a buscar Cuando he dicho Que mis niveles son los mejores No, no, no No, no No, no Joder, que ya vuelves a picarte Que no estoy picado Es una puta broma Dios mío Es que No, no A ver, buscamos en Google Define el exacto Acción, lo dicho, cuya finalidad es divertir o hacer reír Enfrentando a una persona A una situación esperada o extraña Deformando la realidad, mostrando como cierto Algo que no lo es Algo cierto Que no lo es Cuando Paso, paso 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 Paso, paso Paso, paso 2 2 3 4 5 3 6 9 13 13 14 14 14 14 Gracias por ver el video.